¡Hey muy buenas a todos! ¡Guapísimos! Aquí estamos en un nuevo episodio de Planeta Jesus Y bueno... Bueno... Aquí me tenéis, ¿no? Voy a empezar justo a irme una partida Metallea, pero bueno, eso no es lo importante Esto es un gameplay justamente de fondo Porque os quiero comentar, mientras que juego un ratillo, el amortiguado de este juego, que por cierto la verdad que está bastante guay Os voy a comentar unas cuantas cosillas de que va a ir el canal y todo eso, porque como viste el otro día el otro día subí un video después de bastante tiempo Como sabéis, yo tuve que dejar este canal inactivo porque Youtube me metió un strike y entonces me mudé al canal principal que tengo ahora, que es GizuOficial Entonces este canal se me quedó totalmente inactivo y he decidido pues empezar a hacer videos con gameplay de fondo y tal y mientras pues voy diciendo algunas tonterías para tener un trato más cercano digamos con ustedes, porque como ya sabéis, en el canal principal a lo mejor subo un video, pero a la semana o incluso más y muchas veces pues me gustaría pues subir otro tipo de contenido más ligerito y bueno aquí voy a subir básicamente todo lo que no subiría en el primario ahí va bueno, eh, tenía pensado responder algunas dudas bueno, cosas que me habéis dicho en el último video porque os dije que me me dijera yo alguna propuesta y tal entre otras cosas me dijiste si podía agregarme y tal no, de momento no porque básicamente juego solo, no no sé, me gusta meterme en partiditas rápidas y ya está, algo rápido pero vamos que si alguna vez quiero hacer un gameplay o lo que sea pues ya os lo digo con ustedes y ya por otra parte quiero explicar quiero dejar claro que todo lo que suba este canal es extra no voy a dejar de subir animación en el primario ni nada aquí todo lo que suba es secundario y bueno si tenéis alguna duda o lo que sea que queráis que explique por ejemplo muchas veces me habéis preguntado que como edito los videos todas esas cosas podría hacer algún que otro video explicándolo por encima aunque sea o yo que sé si queréis que jugar algún juego cualquier mierda vamos que eso que ya lo subo aquí porque en el primario evidentemente yo sé que si subieran de repente gameplay pues a lo mejor la gente no lo entendería porque además está acostumbrado a la animación y tal para no tener que cortar hacer tirón pues yo que sé empiezo a subir aquí algún gameplay y así a lo mejor subo alguna vez al primario ya veremos pero de momento es eso está tranquilo que en el primario va de animaciones como siempre intentaré subir todos los domingos a ver si puedo y aquí pues intentaré subir cada 2x3 cuando se me ocurra una tontería que comentar o lo que sea pues aquí lo tendréis a los dos estuve chicargando a todo el equipo entero con el robo este que que si sabes manejarlo en verdad este harto yo creo que es una cuestión bueno como decía yo creo que no me es hartado nada más si tenéis alguna duda lo que sea comentarlo propuesta ya sabéis voy a empezar a subir cada 2x3 y aquí me tenéis los vídeos no creo que los anuncie en las redes sociales o sea que está suscrito al canal para enteraros de las cosillas y tal y bueno ya nos veo por aquí echarse un like guapo de esos de los que me dais cada 2x3 y venga nos vemos en el próximo no verás eso os quiero a todos qué